¡Gracias! 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 Oh, yes sir! You stop working, because of this… ¡Gracias! 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 ¡Solamos las piernas! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y aquí vamos a ver! ¡Continuamos de llena a todos ustedes! ¡Que vamos, vamos! ¡Que vamos, vamos! ¡La School de la Survivor Medió espanyol ¡Hey, debo de Boa. ¡Porque adriver, al lente pondrán! ¡Iremos, palmo! ¡Unes, palmo lejos espanyol! ¡Arriba, arriba, 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 arriba... ¡Trepe, puedo! ¡¿Cómo darles la segunda vez? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, corazón, amor, ¿qué pasa? Vigo amarla, si a ti no nací a su sol, quítate la mente. Ay, corazón, amor, ¿qué pasa? Vigo amarla, si a ti no nací a su sol, quítate la mente. ¡Estamos estudiando a veces! ¡Estamos estudiando a veces! ¿Por qué pasaba y no amarla? Que ya es una bella que sobe y de la mente ¿Por qué pasaba y no amarla? Que ya es una bella que sobe y de la mente ¡Y abraza la hijo!